Fernanda Solorza no fue designada como jefa de mecánica y mantenimiento de las bodegas del gobierno provincial de Morona, Santiago, una función que tradicionalmente ha estado en manos de varones. Bueno, en esta circunstancia, igualmente como toda persona, ha ido con su carpeta a las oficinas del señor prefecto. El señor prefecto ha estudiado mi carpeta y me dio la oportunidad de ejercer este cargo de jefe de mecánica y mantenimiento, en el cual me encuentro ahora yo al frente. Exactamente tengo cuatro mecánicos de cabecera y lo que es en cambio en mecánicos de campo son alrededor más o menos de 20 personas. Desde el viernes pasado, que contábamos 15 de septiembre, está legalmente al mando de esta mecánica, talleres y mantenimiento. He estado ya desde el frente oficialmente desde el viernes, pero ya me encontraba laborando desde el día martes, ya podría decirse así, ya legalmente, pero de ahí sería el día viernes, ya que oficialmente asumí el cargo. El personal está con predisposición a cumplir con estas responsabilidades, expresó. Yo el personal encontré con toda la disponibilidad de colaborarme. Todos aquí en el GAP provincial, en los hangares, siempre hay necesidades de maquinaria, de lo que es personal operativo. Entonces, lo he recibido de buena manera, todos colaboradores, es esencial el trabajo en equipo. Entonces, más que todo me apoyo en mi equipo, que son los cuatro mecánicos de cabecera, los cuatro mecánicos técnicos. Aquí no hay subordinados, ya que todos somos compañeros. Aquí no hay subordinados, aquí todos somos compañeros, pero con diferentes responsabilidades. Por ejemplo, hay área de soldadura, que bueno, los compañeros de mecánica de soldadura son responsables de esa área. Y así sucesivamente, como yo, soy responsable de toda la área de mecánica y mantenimiento y de todos ellos. Añadió que no se han presentado dificultades hasta este momento. No ha habido dificultades, todo ha sido manejándose con el respeto, la consideración y, como vuelvo y repito, me apoyo en mi equipo. El preocupante hecho de que habían obreros que no tenían nada que hacer porque la maquinaria estaba dañada, ya se ha superado, agregó. No, ya se ha superado. Esa situación ya se ha superado, más que todo porque tienen en cuenta de que, o sea, mi máquina está parada muy bien. Yo soy operador, pero me necesitan otra máquina que yo pueda ser útil. Entonces, siempre ha habido esa disponibilidad del personal. El equipo caminero está operativo en un 80%, especificó, quedando pendiente, reparar el 20%. Dañadas del 100%, un 20% alrededor tenemos que están por diferentes causas en los diferentes puntos de, en los diferentes frentes, se diría. Y ahorita lo que es el objetivo esencial es, igual, dar operatividad a las máquinas y abastecer todo el área. Ejercer este cargo no resulta difícil, pero sí un poco complejo, reconoció. Bueno, difícil no es. La situación es que en sí es un poco, es un poco compleja, nada más. Hay que tener buena actitud, hay que estar como así, como yo fui. El que puede, quiere. Entonces, el mensaje es lo esencial, no. Preparate, estudia. Si te caes, levántate, porque nadie te va a ayudar a levantarte. Tú misma tienes que darte los ánimos, aunque el mundo se te caiga, aunque no tengas familia, pero apóyate, apóyate en Dios, apóyate en ti misma, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. La tecnóloga Fernanda Solorza no expresa haber decidido bien, estudiando esta carrera en el Colegio de Bachillerato Macas. Yo me formé en el Colegio Nacional Técnico Macas. Yo fui la única mujer en esa promoción. Misaje es, no te rindas, estudia. En serio, estudia. Tus profesores dicen, esto les va a servir a futuro. Es verdad, sí sirve a futuro. Haz caso, obedece, pon prioridades, tus metas, y de poco a poco vas a ir construyendo tu propio camino, tu futuro. Porque es algo que nosotros en mecánica nos podemos desenvolver en muchas áreas, en muchas áreas, y solo es cuestión de encontrar tu camino, de encontrar en qué eres bueno. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.